Uno de los grandes enigmas de GH Duo era su dinámica de nominaciones y expulsaciones. ¿Qué parejas se expondrían a la expulsión? En este nuevo reality, sin embargo, el programa explicó que los componentes de las parejas o tríos se tenían que poner de acuerdo para nominar a otras parejas y la expulsión sería individual. Antes de las nominaciones todos lucharían por parejas o tríos en un juego y los ganadores se convertirían en los jefes de la casa, dormirían en la suite, se llevarían la inmunidad y un poder extra en las nominaciones. En cuanto a las expulsiones, Jorge Javier Vázquez ha explicado que en caso de que el expulsado sea miembro de una pareja, el que se quede dentro de la casa tendrá que elegir otra pareja con la que tener que empezar a concursar. ¡Gracias!